Hola que tal mis estimados amigos, espero se encuentren bien el día de hoy. Bueno el día de hoy vamos a hablar un tema de mucha importancia que tiene que ver con la renovación de nuestros cafetales envejecidos. Para esta renovación existen muchos métodos, muchos sistemas de poda, de soca entre los cuales tenemos la soca tradicional que se realiza a 20 centímetros del suelo la soca pulmón que se realiza a 60 centímetros del suelo dejando algunas ramas productivas y la soca calavera que se realiza a unos 60, unos 70 centímetros del suelo dejando ramas laterales y podando estas con el fin de que nos produzcan nuevos brotes y estos brotes sean a su vez muy productivos. Entonces en este caso específico tenemos una planta de café de variedad Colombia ya muy envejecida, de un porte demasiado alto, ahí la podemos observar prácticamente esto es un árbol, le calculo que tiene por ahí aproximadamente 2 metros 30 de altura 2 metros 30, 2 metros 50 y lo que vamos a hacer es a practicarle la soca calavera y posterior a eso vamos a ver el resultado de cómo queda luego de realizarle este tipo de poda. Bueno, vamos a proceder, primero lo que hacemos es quitarle la, medir la distancia del suelo a donde vamos a cortar, unos 60. Es unos 60 aproximadamente, calculamos con nuestra estatura, pues yo mido unos 80 entonces vamos a calcularle por acá, va a dar los 1.60, entonces que hacemos, eliminamos las ramas que están arriba a esa altura, con la ayuda de nuestro machete, de nuestra peinucha, machete, entonces eliminamos estas ramas de esta altura, las eliminamos hasta ahí hasta donde vamos a realizar el corte, para este tipo de corte es muy recomendable utilizar un disco de sierra para guadañadora y se realiza el corte a esta altura, en este caso para demostrarles como realizamos este sistema de poda, lo voy a hacer con ayuda de machete, siempre vamos a tratar de realizar este corte que nos quede con bisel en talud, entonces como procedemos a hacer la primera marca por acá, le picamos un poco arriba y ya lo cortamos, realizamos el corte en bisel, ahí podemos ver como realizamos nuestro corte, esto con el fin de evitar la proliferación de hongos, posterior a eso vemos que quedan ramas laterales, demasiadas ramas, vamos a cortarlas a podarlas a una distancia de 40 centímetros del tallo, aquí vemos el tallo, 40 centímetros aproximadamente nos bajando por acá y ese es el cálculo que vamos a realizar en la circunferencia de la planta, porque realizamos este tipo de corte a esta distancia, bueno primero que todo estas ramas como pueden observar no producen donde ya han producido y aquí hay un ejemplo claro, estas bandolas nuevas, estas ramas nuevas que han surgido a partir de la rama principal cuentan con flores, ahí como pueden apreciar cuentan con flores, entonces que es lo que vamos a estimular en la planta, estos brotes, que estos brotes se nos replican en cada una de estas ramas ya envejecidas, entonces lo que vamos a realizar es una poda alrededor de la planta con el fin de estimular el brote de nuevas ramas, de nuevo tejido, el nuevo tejido es el que nos va a dar la producción y esta producción va a ser en un término de tiempo más rápido, va a ser más, mucho más rápido bueno aquí vemos el aspecto de nuestra planta, pues se llama soca calavera porque queda como esqueletuda pero una vez rebrote vamos a ver la diferencia, aquí ya contamos con una planta que se le había realizado este procedimiento anteriormente aproximadamente 5 meses atrás, como podemos observar hay rebrotes en la parte superior estos rebrotes se puede dejar el más sano, entonces se selecciona y el que menos esté propenso a sufrir daños, entonces miramos que no tengan hongos y le vamos a dejar uno, uno por tallo entonces en este caso voy a dejarle los más sanos y podemos observar que la planta, las ramas ya han bifurcado, podemos ver aquí, ya cuentan con flor e incluso con frutos en un periodo relativamente muy corto, si tenemos en cuenta que una soca tradicional dura, demora dos años en volver a producir entonces vemos que este método es muy beneficioso para nuestro cultivo entonces tenemos que tener en cuenta que la nutrición de esta planta tiene que ser más exigente a esta planta toca aplicarle aproximadamente 120 gramos de fertilizante acá vemos otra planta ya vestida, el mismo sistema, soca calavera las ramas que se le dejaron cuenta con producción y así se le hizo manejo a todo este lote bueno espero les haya gustado esta información, hasta una próxima no olviden suscribirse al canal para más contenido como este